Chicas al poder Si no me sigues y decides por ti misma Chicas al poder Hay que responder Tú sabes lo que quieres Y lo que quieres hacer Chicas al poder Hay que convencer A las que no se quieren mover Busca un amigo Que luche contigo Es largo el camino Por recorrer Piensa un momento Que un movimiento Que empare un intento Y es lo que hay que hacer ¿Qué tienes que contar? ¿Qué tienes que decir? Tú ya no aguantas más Otros me tiran por ti ¿Qué quieres conseguir? ¿Dónde quieres llegar? Yo soy quien marca el paso Y tú vienes detrás Chicas al poder Hay que responder Tú sabes lo que quieres Y lo que quieres hacer Chicas al poder Hay que convencer A las que no se quieren mover Busca un amigo Que luche contigo Es largo el camino Por recorrer Piensa un momento Que un movimiento Que empare un intento Que empare un intento Y eso que quieres ver Busca un amigo Que luche contigo Es largo el camino Por recorrer Puede correr Piensa un momento Que un movimiento Que empare un intento Que empare un intento Y eso que hay que hacer Chicas al poder Chicas al poder Hay que responder Tú sabes lo que quieres Y lo que quieres hacer Chicas al poder Hay que convencer Alas que no se quieren mover Para la gianta Chicas al poder Es largo el camino Por recorrer Piensa un momento Que un movimiento Que empare un intento Y eso que hay que hacer Busca un amigo Que luche contigo Es largo el camino 은jada Por recorrer Piensa un momento Quiero un movimiento, bien para un intento Eso que hay que hacerlo, chicas, en poder A, C, falta malmigo, A, C, falta malmigo A la escuela de calor Esto es la escuela de calor, la escuela de color Si no te sabes mover, te pagas tu ración A ver si espabilas en verano Márquate un plan, porque al final siempre quedas con tu mano Te invitan a una fiesta en el pueblo, un fin de la playa Habrá que hacer un poco el Janaya Rubias o morenas, ocas o cubanas, ¿qué pasa, tío? Busca el estilo, estás enprotecido, te sacan a la pista, bailar, lo pasas fatal, ahora quieres que te dejen en paz, te enganchas como un ancla a la barra, con tus libros, estás en falta para hacer todo una guerra, te mueves como un espástico, estático, un muñeco de plástico, hey, que no te quiten el mocho, tú no quieres que venga otro a comerse tu bollo.